Hay todos, el celular hasta atrás Atrás, atrás Chávez, atrás Aquí al frente hay fotos No, ahí no son fotos Primero foto Al frente Al frente El mundo hace lo que quiere Hey chicos, al celular Enfrente, por favor Al frente Enfrente, una vez más Al frente, una vez más Gracias El celular de izquierda, todos de favor Empezamos en la primera marca, por favor Enfrente, por favor Enfrente, por favor Acá atrás Mirando al frente, por favor Amigas, mirando al frente A ver, al frente A ver, al frente Al frente De frente De frente ¿Por qué no le sale de aquel lado? ¿De frente? ¿De topo a Chávez? ¿Y cómo se foto? ¿Y cómo se foto? ¿Y cómo se foto? ¿Y cómo se foto? Al primer lado de Chávez Ni a cinco metros de Chávez Luis Gerardo Al frente Acá Luis Gerardo, al frente, por favor Al frente Luis Gerardo, al frente Luis Gerardo, al frente Siguiente marca Siguiente marca Luis Gerardo Siguiente marca Luis Gerardo De frente De frente A tu derecha, por favor A tu derecha Hagan lo que quieran Gracias Gracias Gracias